Está el caso de esta mujer que decía que ella quería ver quién, a lo mejor ella le gusta el básquetbol y no es aficionada a halcones rojos. Yo creo que el aficionado que quiere ver el básquetbol, pues va y apoya a su equipo y lo compra. Sin conocerla, yo creo que esta persona va a ir a los encuentros de los halcones, pero no va a comprar el abono. O sea, la emoción que te da comprar un abono es cuando tú dices, no me quiero quedar fuera porque tengo certidumbre que ese equipo va a ser competitivo. Bueno, ese es uno de los actores, Miguel. Yo no tengo dinero para comprar el abono. Pero ella sí lo tiene porque dijo que estaba esperando para ver a quién está bien. Por eso, pero no es sinónimo tener un abono de que eres más o menor aficionado, para empezar. Yo sí insisto. Yo no sé que lo tengas. Yo sí insisto. Pero tampoco puede ser un condicionante para comprarlo, Jorge. Comprar el abono te garantiza. Porque si tú eres seguidor de tu equipo, tú vas a ir a ver a halcones. No, 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 pero tampoco es un acondicionante para no comprarlo. Si tú tienes la posibilidad de comprarlo, pero estás esperando realmente a ver si viene Pedrito Juanito, tú vas a apoyar a halcones rojos, no a Pedrito y Juanito. Sí, sí, pero también. En la próxima temporada se viene a apoyar a halcones. Alex, pero también tiene que ver con el precio, porque al parecer el precio es el mismo. Ah, bueno. Eso sí. O sea, ¿cómo lo vas a vender? Tú vas a soltar dinero. Claro. Es tu dinero. No, y también tiene que ver con el esfuerzo que estás. Me compro mi boletito por partido. Con el esfuerzo que estás dispuesto a hacer para ir a cada partido. Exactamente. Si te dan un equipo de estrellas, dices, no, mira, yo salgo temprano de mi trabajo el jueves para ir al básquet, esto, 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 lo otro. Ahora dices, bueno, sí, voy a hablar en un supuesto. Si la quinteta titular fuera Cristian Cortés, Ramsés Suárez, el flaco Gutiérrez y el otro Gutiérrez Israel. Y te esfuerzas. Y Cachuy González, pues a lo mejor si un día que salgas colgado el trajo y ya no vas. Sí. Porque no son nombres que te atraigan. Porque aparte está comprobado que los grandes basquetbolistas que tuvo Jalapa y Veracruz te daban espectáculo. Esos se pueden dar buenos partidos. Espérame, pero si ya no, si ya no, si no tienes un presupuesto para atraer a esos jugadores, pues si tú le vas al equipo tienes que apoyarlo con los que estén. Y van a ir apoyando, Alejandro. Pero ¿por qué no lo dicen, Alejandro? Ese es el punto, como lo dije en un principio. Ya sería el momento en que la directiva aclarara. Estoy de acuerdo. Qué va a pasar, cuál es el proyecto, quiénes vienen, quiénes vienen. ¿A qué le tiran? ¿Qué presupuesto tienes para hacer tus contrataciones? Entonces, en base a eso ya la gente dirá, bueno, sí, compro o no compro. Yo creo que para mí no debe ser una condicionante. Y yo te diría una cosa, si eres aficionado al Conde Rojo, tendrás que ir a comprar tu abono y apoyar al equipo así, joder. Yo sí te diría no de uno por uno. Para mí no es sinónimo. Yo creo que podrían anunciar. Yo creo que sería mucho mejor para la afición si hoy mismo, en vez de decir, un jugador por día cuenta gotitas así, hoy sale el presidente, como dice Jorge, y dice, a ver, Marco, Adrián, Cachuy y no sé qué, y Paul se quedan. Cuéntenlos. Y eso se suma. El flaco Gutiérrez, Israel Gutiérrez. Entonces dices, oye, hay ocho o nueve mexicanos competitivos. Quizás no se han arreglado con ellos y por eso no pueden salir a decir, oye, ya los tengo, ¿por qué no los tienen? Bueno, entonces primero los arreglo y después vendo los abonos. Yo sí creo que yo estoy de acuerdo. Gracias, Alex. Un saludo. Jorge, hasta luego, nos escuchamos en la noche. Tibu Datos. Saludos. A partir de las ocho treinta. Ocho, ocho treinta, Pacoyos. Gracias, totales, Yasmín, gracias.